En Colombia, desde el 2003 se han desmovilizado cerca de 56.000 personas de los grupos armados ilegales. Hoy, aproximadamente 32.000 hacen parte del proceso de reintegración y cada uno de ellos presta de manera voluntaria 80 horas de servicio social. En Buenaventura, cerca de 400 habitantes del barrio Carlos Lleras Camargo hacían uso de unas estructuras que les servían como puentes, las cuales estaban en una situación muy precaria. Gracias al servicio social que prestaron personas desmovilizadas, estos puentes fueron reconstruidos. En el barrio Lleras, aproximadamente, viven 11.000 habitantes. De ellos, en la zona de Bajamar, son 900 personas y hoy con los puentes se están beneficiando aproximadamente unas 400 personas. La verdad que ha sido de gran satisfacción para la comunidad. Este puente, el más largo de todo lo que hicimos estaba supremamente mal. Tanto fue así que esta comunidad de acá, en el día, clavamos este puente. Porque toda la comunidad se metió a colaborar para la hecha de este puente. El servicio social en esencia para la Agencia Colombiana para la Reintegración es la actividad que desarrollan las personas desmovilizadas en pro de ayudar a resolver un problema o necesidad de una comunidad. Es un trabajo totalmente voluntario y es un trabajo que se circunscribe inicialmente a quienes tienen que cumplir compromisos en el marco de la ley 1424, pero que la agencia ha decidido que se convierta en una actividad de obligatorio cumplimiento para todos los desmovilizados. En ese sentido, cuando se habla de hacer una acción de servicio social, pues evidentemente tenía que hacer una acción que realmente impactara a la comunidad y que pudiera tener sostenibilidad en el tiempo. La gente quedó agradecida porque no tenían puentes, los puentes que tenían, estaban maluquitos y ellos quedaban agradecidos por lo que hicimos. Estaba todo caído, nosotros andábamos era brindando, nos caíamos por aquí las personas, se socavan los niños. Gracias a Dios que nos hicieron este puente, ahora no pasamos nada de trabajo. Por eso mismo yo quería que arreglaran el puente porque pues se caían y todo, más de uno se iba allá a la marea. Yo puedo decir que entre los seis puentes que hicieron, que hicimos, este puente, la comunidad se ganó un premio porque fue la comunidad que más aportó, fue la comunidad que más tuvo pendiente de lo que nosotros íbamos a hacer. Todos los muchachos, los viejos, las mujeres salieron a cocinar ahí en el kiok, mejor dicho, fue prácticamente como una fiesta. Poder lograr llevar el estigma que tiene la población en proceso de reintegración en esta misma zona que hoy está supremamente golpeada por la violencia, poder un poco romper con ese esquema, ellos atreverse a hacer su acción de servicio social. Así las comunidades supieran que eran personas que habían sido activas en un grupo armado. Que las personas que venían no eran personas del otro mundo, eran personas de carne y hueso como somos todos. Se siente apoyado por la comunidad porque la comunidad lo apoya a uno y uno se siente feliz, gozoso porque está volviendo a su vida que uno era ángel. Porque los niños bajan esto, eran personas de drama que las mujeres salieron hasta